¡Suéltame, suéltame! ¡Vámonos por acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Es que me parece increíble que la fiscalía no haya podido sacar la muestra de ADN de la pulsera de Dulce. Y por lo que te contó tu amigo, tampoco hay nada claro sobre Nora Pardo. Así que pues no tenemos muchos avances que digamos. Por eso hay que esperar a tener más información antes de contársela a Amanda y que ella pueda comentarla por su lado. Pero eso sí, ya no podemos soltar este tema. Hay que tratar de mensajearnos más seguido las tres para estar al pendiente, ¿va? ¿Y si creen que Nora Pardo, la estilista esa, es la misma que fue a Val de Dulce? ¿Segurísimas? Aparte de que coinciden en el nombre, no. No tenemos ninguna certeza. Pero es muy posible. Me da tanto coraje por no haberle pedido a Dulce una copia de la identificación de Nora Pardo. Pero entre que Dulce me dio confianza y era la primera vez que rentaba mi depa, ¿yo qué iba a saber? Sí, ya ni te lamentes. Te sirve de experiencia para la próxima. Ahora lo más importante es que sigamos buscando a Dulce. Juntas. Y que pronto podamos meter a doña Amanda otra vez al chat. O bueno, por lo menos mantenerla al tanto de lo que ha pasado. Y también hay que seguir presionando al fiscal. Si no vamos las cuatro, por lo menos hay que intentar irnos otras tres. Que sienta el poder femenino. Eso. Franco terminó conmigo. Ay, lo siento mucho. Pero bueno, él también debe estar pasándola muy mal. Tú y toda la empresa se enteraron de su condición. Así que verse expuesto de esa manera, lidiar con serofóbicos y todas las humillaciones laborales, pues no ha de ser nada fácil, ¿no? Y por si fuera poco, también renunció al trabajo. Y al espacio. Seguro lo necesita. Y así como Franco está enfocado en su vida, pues tú haz lo mismo. Piensa en ti. Tú debes ser tu única prioridad. Analiza qué vas a hacer con el tema de tus papás y la nueva etapa que te espera viviendo sola. Gracias por escucharme y por todos tus consejos. Justo en eso estoy, aprendiendo a vivir conmigo misma, sin la sombra de mis papás. Pero te juro que ha sido bien difícil. Han sido tantos años juntos y todo eso me ha llevado a reflexionar sobre mis relaciones amorosas. Qué pena. A mi edad y con estos problemas, que la mayoría supera los 20. No, hombre. La vida no es una competencia. Cada quien vive sus procesos a su propio tiempo. No te compares con nadie. Gracias. ¿Te puedo abrazar? ¡Claro! ¿Seguro estás bien, pa? Sí, claro que estoy bien, hija. Ya sé que te reparté a ir a tu consulta y que te pone de nervios ir al hospital, pero por más ganas que tenga de quedarme contigo, me tengo que regresar a trabajar. Pues vete. Ya sobreviviré a tu ausencia y al maldito tratamiento. Digan lo que digan, yo sé que me voy a morir. Papá, no seas pesimista. ¿Por qué no voy a ser pesimista si es la realidad? Y ustedes me han hecho a un lado y ahora festejan el noviazgo patético de su madre. Ay, papi, please. No, yo los entiendo muy bien. Así cuando yo me muera ya tienen un padre de repuesto. Un viejito suplente para ti y para Leandro. Papá, no digas tonterías. No tengo tiempo de discutir. ¿Dónde? Que no hay nadie en la casa. Vete, ya te dije. Me quedo solo, no pasa nada. Soy la metáfora perfecta de la vida. Nacimos solos y morimos solos. ¿Qué horas son estas? Ay, me perdones, por llanto. Adiós, mi hijita. Que te vaya bien con cuidado. Adiós. Aquí están los resultados de las pruebas de ADN. Los pedí así por discreción y yo no los vi, ¿eh? Mire, me hago para atrás. No veo, no veo. Pues lo mejor de todo es que el arquitecto no hizo modificaciones en la fachada. Las modificaciones solamente las hizo dentro de la casa para que los locales quedaran listos. Y ya. Sí, todos vamos a estar muy a gusto. Oiga, ¿y qué le parece si después de la inauguración nos damos una escapadita para entregarnos al romanticismo? ¿En serio, Enrique? Sí, claro. ¡Ah! Quedó súper espacioso. Mi local quedó increíble, en serio. Y que compartamos la recepción me viene súper bien. En serio, muchas gracias. Hasta luego, doña Amanda. Hasta luego, Nacho. Cuídense. Cuídate. Pues hay que reconocer que Nachito es muy correcto con usted. Digo, Susana es más seria, pero por lo menos ya no es grosera. Bueno, bueno, es que apenas nos hemos cruzado en el camino. Pero, bueno, a lo mejor vamos a estar bien ya después que nos tratemos más. Vamos a llevar una relación cordial. Sí, claro. Digo, mire, Nacho no va a estar aquí muy seguido. Y Susana siempre está ocupada y a las carreras. Ahorita mismo está con lo de la mudanza y lo del colegio nuevo de la niña, que hoy es su primer día de clases. Es cierto. Me hubiera encantado que mi nieta Julieta y Susi se hubieran conocido antes. Oiga, ¿y entonces qué? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Pues lo de la escapada romántica. Chicos, quiero que reciban a Susi de forma cálida y que la integren al grupo, ¿ok? Susi, para que tus compañeritos te conozcan mejor, ¿por qué no nos cuentas qué te gusta? Pues me gusta mucho el K-pop. Tengo varios grupos favoritos. Entre ellos está... Esa cara de jicaleta sin estilo. No puede ser fan de lo que yo amo. Digo, véanla. ¿No parece que le gusta el K-pop? Si no, más bien es fan del K-pop-o. ¿Vamos a jugar videojuegos? Gracias por venir así de repente. Yo sé que te la lleves muy ocupado. Bueno, me dijiste que era importante. ¿Sí? ¿A qué debo la urgencia? A que sea ciencia cierta que Julieta no es hija tuya. A ver, papá, ¿de dónde sacas esa tontería? Espero que tu tratamiento nuevo no te esté metiendo ideas en la cabeza. Sé de lo que hablo. No, papá. ¿Te acuerdas cuando me insististe en que le hicieron una prueba de ADN a Julieta? Pues se la hice. ¿Él? Julieta es mi hija. El porcentaje de coincidencia entre usted y su nieta debe estar en 70 y 80%. Tengo que tomar esa llamada, papá. Eso de que el profe Edgar no haya regresado todavía se me hace bien raro. Y el prefecto ya tampoco me ha dicho nada del avance de la denuncia. Yo creo que deberías insistir para saber qué está pasando, bebé. No, yo creo que más bien debía haber pedido ayuda en otro lado, pero ya ni modo. Ay, bebé, ya llegó mi chofer. Te habla al ratito, ¿no? Sí. Te quiero. ¿Y a ti? Te vas con cuidado. Sí. Y es que a veces nos quejamos de sufrir una llovizna cuando otros luchan en medio de una tormenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!